del adjunto de Buta San Luis al respecto de este anuncio de paro de colectivos de corta y mediana distancia en todo el interior del país, que sería para mañana. Digo sería porque siempre se espera una resolución. Esto es así, Carlos, buen día. ¿Cómo estás? Pablo y Emiliano te saludan. Hola, buen día Pablo, buen día Ezequiel. Bueno, gracias por llamar y como siempre les digo ahí que se preocupan por los trabajadores, así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Decíamos cuando presentábamos esta noticia que puede ser mañana el paro porque ustedes esperan una resolución hasta el último momento, claro, ¿no? Sí, tuvimos una audiencia el pasado martes 23 de noviembre donde ya se venía haciendo el reclamo este de cierre paritaria más de hace 30 días aproximadamente, donde se arregló con el AMBA y, bueno, con el interior del país todavía no ha habido acuerdos. Nosotros, como decís vos, esperamos una respuesta hasta el día de hoy. La media fuerza empezaría a las cero del día viernes, pero bueno, hasta último momento podemos esperar que se detrabe. Carlos, ¿cuáles son los motivos principales de este paro? Bueno, en primer lugar nosotros, como siempre hemos venido manifestando y pidiendo las mismas condiciones que el AMBA, que lo que arreglan los compañeros en Buenos Aires, de la misma manera se ha acatado en el interior del país. Siempre ha venido un poco atrasado, se arregla un mes o dos antes siempre en Buenos Aires y, en consecuencia, se termina arreglando para el interior del país de la misma manera. En esta fecha también lo mismo pasó, nosotros hace 30 días se arregló en el AMBA y, bueno, esperamos que dieran la respuesta ahora. No la tuvimos, ya se agotó la instancia legal y, bueno, los pasos a seguir fueron la medida de esfuerzo porque no tenemos respuesta al reclamo pretendido, ¿no es cierto? Te pregunto, Carlos, al respecto de que hay, no sé si un malestar, pero, digo, un reclamo tal vez más interno de UTA que por ahí siempre es un arreglo en el AMBA primero y luego el interior queda como un poco a la deriva por algunos días hasta que se logra arreglar. Tal vez es lo que vemos nosotros de afuera y no es tanto también lo que ustedes piensan, pero, digo, ¿es así esto? Sí, siempre es la manera porque siempre en el AMBA, o sea, por la cantidad de gente y la movilización que siempre fue un poco antes. El interior del país siempre se arregló unos días después pero siempre con la misma modalidad, no cambia y tampoco es que los compañeros pierdan dinero tampoco porque, bueno, es retroactivo todo eso. Lo único que no es un poco la demora, los empresarios tienen los mismos, los aportes que tienen el AMBA no son los mismos para el interior, es una de las grandes cosas que está sucediendo porque los empresarios dicen que, bueno, que en el AMBA tienen X cantidad de dinero de aportes del gobierno nacional y para el interior no es lo mismo. Tienen razón, pero bueno, eso es lo que está pasando. Por eso es que se arregla de esa manera, siempre en el AMBA sale primero. Después nosotros pedimos las condiciones como las vamos pidiendo, de que sean igualitarias para todos los trabajadores. nosotros no vamos a hacer atrás los reclamos porque entendemos que, bueno, la situación del país y los sueldos no alcanzan, entonces no podemos devorarnos más. Es el apuro nuestro. Carlos, recuerdo en algún momento cuando se hablaba de esto que va a ser referencia en cuanto a los porcentajes, que el porcentaje mayor de los subsidios se lo llevaba el AMBA y creo, si no me recuerdo, era el 60% del AMBA y el 40% o poco menos del 40% se repartía en todo el país y era uno de los reclamos que iban a hacer y venían haciendo. No sé si estoy en lo correcto en los porcentajes y si ese reclamo puntualmente se ha hecho. Sí, se ha hecho ese reclamo. Bueno, es una pelea que tiene la Cámara de Empresarios con Nación ahí, ¿verdad? Nosotros somos partícipes de la situación. En la situación entendemos que realmente es así, que abismal la diferencia, los colectivos son los mismos, entonces vemos que es abismal la diferencia con el interior del país de parte del Gobierno Nacional, ¿no es cierto? Ahí es donde apunto yo. Pero nosotros no, o sea, esa es la gran pelea que tiene la FATAM, en este caso, que es la Cámara de Empresarios con Nación. Bueno, ahora nosotros estamos esperando que FATAM pueda llegar a anunciar algo. Tal vez si ellos han tenido respuesta de lo que están pidiendo para destrabar este conflicto de mañana, lo puedan estar diciendo en el transcurso del día. Ya estamos a pocas horas de que se comience con la medida. Claro, bueno, estaremos atentos, por supuesto, entonces a lo que vaya a suceder. Carlos, te mandamos un abrazo y te agradecemos por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes. Yo, Carlos. Buena jornada, gracias. Hasta luego. Carlos Rivas, secretario adjunto de UTA San Luis, hablando al respecto del paro que se ha anunciado por parte de UTA de corta a mediana distancia en todo el interior del país, urbano, interurbano, a través de un comunicado firmado por el secretario general de la Unión Tramberos de Automotor, Roberto Fernández. Los choferes han anunciado este paro total de actividades a partir de las 0 horas del viernes 26 de noviembre, es decir, para la jornada de mañana, faltan muy pocas horas, bueno, en la jornada del día de hoy estaremos atentos para ver si esto se cumple o no. Esto lo único que lo puede destrabar es que se arregle finalmente las paritarias y lo que quiere UTA en todo el país. Es abismal la diferencia, porque si vamos a poner el gráfico de torta, si que hace el 70% solo